Se van a mantener inalterables debido a que ya la onda tropical que afectó el país se ha alejado bastante y queda todavía lo que es una bajada en altura que va a seguir produciendo algunos chubascos aislados. Por el momento el aguaceros grandes con tormentas eléctricas es muy difícil, muy probable que se puedan producir. Por el contrario, estamos también observando un centro de baja presión, porque está bastante lejos de África, que podría convertirse en una depresión duplicada. Por el momento el huracán no ofrece peligro, aunque está bastante fuerte, está errático porque va hacia el norte, o sea que se va alejando cada vez más de la República Dominicana. Es solo porque se está presentando una posibilidad de una nueva bajada que se está formando en las tiendas menores de producirse, o sea que ya los suelos están saturados. Llamaremos la atención a tiempo, con las medidas preventivas a tiempo, pues si hay que evacuar inmediatamente en algunos lugares, tanto deslizamiento, derrumbe, o que se produzcan algunas inundaciones como producto de cualquier nueva bajada que se pueda presentar. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.